Música Domingo 17 del tiempo ordinario De la Evangelia según San Lucas capítulo 11 versículo del 1 al 13 Un día Jesús estaba orando y cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús le dijo Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación También les dijo Supongan que alguno de ustedes Tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes No puedo levantarme a dártelos Porque la puerta ya está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando Yo les aseguro Que aunque no se levanten a dárselos Por ser su amigo Sin embargo por su molesta insistencia Si se levantará Y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y quien toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre Que cuando su hijo le pida pescado Le dé una víbora O cuando le pide huevo Le dé un alacrán Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial Dará al Espíritu Santo A quien se lo pidan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para conservar el don precioso De la vida nueva Y para reforzar nuestra vida interior Primero tenemos que escuchar Serenamente la palabra de Jesucristo Mensaje el domingo 16 Hoy veremos el segundo elemento De esta vigilancia La oración Los apóstoles le pidieron a Jesús Que le enseñara a orar Jesús está en diálogo permanente Con el Padre Él ora sobre todo En los momentos más importantes De su vida Pero como ora Los discípulos sabían Las oraciones De todo judío piadoso Pero temían quedarse En puras fórmulas Además necesitaban Una oración Que los caracterizara Como discípulos Y comunidad de Jesús Jesús les enseña El Padre Nuestro Esta refleja La experiencia De la vida de Jesús Él nos da los criterios Para cualquier oración Empieza con La expresión Padre Es la invocación Confiada Del Hijo En la medida En que creemos en Jesús Tratamos de vivir su vida Nos hacemos Hijos de Dios Mateo añade Nuestro Y está en los cielos Con ello insiste En el sentido comunitario De toda oración Y nos recuerda Que Dios está siempre Más allá De nuestras especulaciones Dios es Padre De todos Entonces todos los hombres Somos hermanos Este video Ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos Los servicios De desbloqueo Activación Y reparación Te activamos Y reparamos El software De tu celular Tablet O computadora Además Vendemos Todo tipo de asesorios Y recarga De todas las compañías Vendemos Tablets Celulares Y computadoras Estamos ubicados En la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809 530 73 27 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Orar Es reconocerlo Como padre Viviendo como hijos Santificado Sea tu nombre Dios Es la santidad Porque tiene Una vida propia Distinta Y superior A la del hombre Es como decirle Manifiestate a nosotros Tal como eres El manifestar El deseo De vivir De esa misma santidad Es presentarle al mundo Su verdadero rostro De vida De amor De libertad De salvación De justicia Cuando tratamos De vivir De su misma vida Venga tu reino El reino Que vino a predicar Y establecer Y establecer Es un reino De justicia De libertad De verdad De paz Y de amor Con esta petición Le estamos pidiendo Que el reine En nuestra vida Y entre Y entre nosotros Si no oramos No sabremos Lo que podíamos ser Ni hacia donde Caminamos En ella recibe Los dones Del padre El perdón El amor Que nos hace Perdonar Y amar La oración De vivir Acompañada De la lucha Por conseguir Lo que pedimos Sabiendo Que la ayuda De Dios No nos faltará En la oración Y en la lucha Hemos de ser Tan constantes Como ese vecino Que va a pedir Un favor En plena noche Tanta insistencia No puede menos De obtener éxito Jesús nos da La certeza De que nuestras Oraciones Siempre llegan A Dios Y se piden Y se les dará En la oración No se consigue Un descuento En las dificultades De la vida Se obtiene Un compañero Para vencerlas Jesús afirma Que si los hombres Siendo malos Sabemos dar Cosas buenas A los que amamos Cuanto más El Padre Celestial Dará al Espíritu Santo A los que le piden Dios abre A los que llama A su puerta Y que da La comunión con Él La fidelidad A su voluntad Su Espíritu Que está En la raíz De todo otro bien Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal De YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones